El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten el esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola, Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y el vestido viejo no le queda remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, El añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.